Este programa está batiendo récord de rating en México, ya que se encuentra por encima de cualquier telenovela u otro programa de entretenimiento, se trata del reality show Exatlón México. Exatlón México es transmitido por Azteca 7 y se trata de la competencia de grandes atletas mexicanos, los cuales demuestran sus habilidades. De acuerdo con el portal Sol de México, el pasado 11 de enero el reality llegó a 12. 4 millones de personas, esta cifra es histórica en la televisión mexicana, ya que en algunos capítulos llegan a superar los 10 millones de personas por emisión. La emisión del 11 de enero superó todas sus mediciones y llegó a un nivel histórico de rating, al obtener 10. 9 puntos, de acuerdo con Nielsen y Bope.Durante más de la mitad de dicha transmisión, Azteca 7 se ubicó por encima de los programas de Canal 2, al superarlo por 71 minutos. En la competencia hay dos equipos, los famosos y los contendientes, estas agrupaciones están formadas por grandes atletas como Daniel Corral, gimnasta artístico, Ana Estefanía Lago gimnasta artístico, Romel Pacheco, clavadista profesional, entre otros. Sin embargo, algunos participantes han dejado la competencia como el clavadista Romel Pacheco. El atleta abandonó Hexatlón México para comenzar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia se hizo pública en distintos portales de noticias, en los primeros días de enero de 2018. El deportista mencionó, este gran viaje que he venido a hacer al Hexatlón ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido a lo largo de mi vida, tener que estar en condiciones extremas, realizando deporte, comiendo lo mínimo en contraste a tener a veces demasiado, es algo que me llevaré para toda la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.